Ya estamos aquí en Mejor Cada Día. Muchas gracias por acompañarnos. Dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Sin embargo, en el programa de hoy vamos a contemplar el sentido común en la educación. Muy importante si queremos adultos responsables. Pero antes de pasar a tratar el tema en profundidad, como siempre, vamos a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. Para mí el sentido común es algo que se desarrolla desde que eres pequeñito con la sociedad que te estás envolviendo. Tus padres te intentan educar con unos valores. Te dicen lo que está bien y lo que está mal. Luego, para mi gusto, la televisión, desde muy pequeño la estás viendo, te puede llegar a manipular. Y luego con los amigos, en clase, lo que te inculcan los profesores, también te puede decir lo que es el sentido común. Yo el sentido común creo que es fruto de una experiencia, de una educación. Y nos acostumbramos a, a través de la educación, nos formamos nuestras propias ideas acerca de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y de ahí sale un poco lo que es el sentido común. Bueno, el sentido común es que eso, que sepa hablar, que sepa estar, que sepa estar en los sitios y que sepa conversar con quien le pregunte y cosas así. Se puede educar, pero depende de quién te lo intente educar, te va a decir. Luego cada uno coge lo que quiere. Por ejemplo, el sentido común de... Es que conlleva tanto respeto también. Si en casa te están diciendo, por ejemplo, en la homosexualidad, esto es malo, esto es malo, tu sentido común te va a decir por qué es malo, ¿vale? Y depende, si te estás desenvolviendo, por ejemplo, en la universidad que está más adaptada a la gente, a diferentes ámbitos, ya vas diciendo, si lo que me estaban diciendo no tiene cabida en lo que yo pienso, entonces tienes que adaptarlo a cada situación, creo yo. Sí, porque el sentido común no es ni más ni menos que un producto de la educación y responde un poco a lo que se considera normal o deseable en una sociedad. Sí, sí, se puede educar el sentido común porque, por lo menos, cuando se vayan a expresar con cualquiera, que sepan de qué van y de qué están hablando. No lo creo, no lo creo. Yo creo que formar profesionales te están dando unas ideas para desarrollar un ámbito en un trabajo y educar es lo que estaría bien, lo que está mal, lo que debes hacer con respecto a la sociedad. Por supuesto, yo soy partidaria de que la educación sea para educar ciudadanos y, evidentemente, la educación tiene que tener una parte instrumental, es decir, que a la gente le sirva para después poder desenvolverse profesionalmente. Pues, hombre, formar profesionales es el todo, porque hoy en día, si no tienes un poco de profesionalidad en todos los aspectos y en todos los oficios y en todo, no eres nadie hoy en día, porque hoy hasta para barrer necesitas ya tener títulos y historias. Yo creo que en todas partes es donde te estés en contacto con la gente. ¿El por qué? Porque cada uno tiene una manera de pensar y yo creo que tienes que coger lo bueno de cada persona de lo que te puede enseñar. En casa, en la escuela, en la calle, mirando la tele, yo creo que es fruto de todo ese proceso que llamamos de socialización de las personas. En ambos sitios, porque en la escuela le enseñarán unas cosas y tú en casa les puedes enseñar a otras que allí no les enseñan. Entonces, entre las dos, a ver si hacemos una buena. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestro invitado de hoy, Darío Sangüesa, profesor de secundaria. Muy bienvenido al programa. Encantado de estar aquí. Muy bien, empecemos con una pregunta que es casi de definición. ¿Qué es el sentido común, Darío? Pues el sentido común, ya lo decían ciertos filósofos griegos, es algo que está como etéreo, como que no se puede palpar ni tocar, pero sin embargo está presente en todas las personas. Algunos filósofos decían que de manera inherente a la persona, otros filósofos decían que se adquiría mediante el conocimiento. Lo cierto es que a lo largo de la historia tenemos, por ejemplo, el imperio romano que consideraba que el sentido común era la cuestión práctica, la res práctica, y la verdad es que ellos lo tenían muy a rajatabla esa cuestión. Educaban a los niños en el hogar y en la familia, e incluso en el ejército se educaba a que las cosas fuesen prácticas. Y luego pasamos al siglo XVI, en el cual se recupera otra vez esa cuestión práctica del sentido común y se deja un poco de lado lo etéreo, lo que no puede ser palpable, para llegar al siglo XVIII, en el cual el siglo de las luces, el cogito ergo sum y el siglo de la razón hacen ver que el sentido común es inherente a la persona, pero que a la vez se puede adquirir también. Entonces, eso hace posible que se abra todo un mundo de posibilidades a la hora de establecer, al menos filosóficamente, qué es el sentido común. Y hay toda una serie de escritos y corrientes que nos hablan de lo que sería el sentido común, que llegarían hasta el siglo XIX, que hay un montón de bibliografía escrita acerca de esto, e incluso llegaría hasta nuestro siglo XX con ese sexto sentido, que normalmente se dice que tienen las mujeres, ¿verdad? Pero que se puede identificar con el sentido común. Yo recuerdo una anécdota que me decía mi madre siempre, ¿no? Me decía, yo descubrí las alergias que tenías cuando, fíjate, te pasó esto, cuando te pasó aquello. Y decía otra persona, decía el médico, claro, es que usted convive 24 horas con esta persona y puede ver qué es lo que realmente le pasa. Yo, en cambio, le veo cinco minutos en una consulta. Entonces, el sentido común es lo que hizo posible que mi madre pudiera observar qué es lo que me daba alergia o no, ¿no? No son los conocimientos médicos en esa cuestión. Vamos a darle un poquito más de forma. ¿Cuáles son sus principales características, las principales características del sentido común? Pues las principales características las podríamos reducir a tres, ¿no? Serían experiencia, conocimiento y entorno o contexto en el cual se mueve la persona. No es lo mismo el sentido común que pueda tener una persona que vive en una tribu del Amazonas que una persona que pueda vivir en una capital europea, ¿vale? Entonces, el contexto geográfico e histórico donde se mueve la persona tiene mucho que ver. Y también la experiencia y el conocimiento. Hay personas que tienen una experiencia dilatada en la vida que se han preocupado en pararse a pensar y observar y tienen un gran sentido común. En cambio, hay otras personas que tienen muchos conocimientos y la cuestión de aplicar el sentido común lo aprenden, no lo llevan innato. Entonces, son diversos factores. Si juntamos los tres factores, podremos tener más o menos qué es lo que es el sentido común. Pero siempre dependiendo mucho del contexto de la persona. Vamos a ligar dos conceptos. ¿Actúan siempre con sentido común las personas inteligentes y ligamos inteligencia con sentido común? Pues no. Ojalá fuese así. Te puedo contar el caso de una persona que conocí hace un tiempo. Esta persona tenía un cargo militar y siempre veía que las decisiones que se debían de tomar primaba mucho más la obediencia que el sentido común. Entonces, en muchos casos, la persona que daba la orden o la que tomaba la decisión, si luego quería rectificar, era algo muy improbable porque ponía en perjuicio la propia obediencia de sus subordinados. Entonces, a veces se tomaban decisiones equivocadas que llevaban a tomar acciones equivocadas. ¿Y qué pasa? ¿Que esas personas que están ahí arriba no son lo suficientemente inteligentes? Pues sí, la mayoría lo son. Pero a veces las circunstancias te llevan a tomar decisiones precipitadas que no tienen ningún sentido común. Que si uno se parase a pensar, a observar, si uno tuviese el tiempo necesario para tomar esa decisión, podría tener una decisión con sentido común y no así. ¿Puede educarse el sentido común? O dicho de otra manera, ¿qué relación tiene el sentido común con las diferentes corrientes psicopedagógicas? Pues, verás, las diferentes corrientes psicopedagógicas que ha habido en el siglo XIX, finales del siglo XIX y principios del XX, hacían mucho hincapié en lo que es el sentido común y la cuestión innata del ser humano. Pero a partir de principios del siglo XX, mediados y finales del siglo XX, la verdad es que las corrientes psicopedagógicas han obviado el sentido común, han pasado de él y han hecho todo lo posible para que ese sentido común que tenemos las personas inherentes a nosotros no tenga nada que ver con lo que es la educación o la propia madurez de la persona en el crecimiento psicológico que sería. Entonces, ellos se dieron cuenta de que se puede encauzar perfectamente a la persona en esa cuestión y la verdad es que lo obviaron. Yo creo que es un error porque no hay nada más lógico o más sensato que en ciertas ocasiones tomar decisiones por el sentido común, no por lo que te dictan ciertas personas. Si trasladamos esto al mundo de la educación, tú como profesor, en relación con los alumnos, ¿cuál sería la actitud deseable, si podemos decirlo así, del alumno frente al éxito y al fracaso? Pues mira, te voy a poner un ejemplo de la historia. En la Primera Guerra Mundial los aliados consiguieron una victoria pues realmente justa, pero una victoria al fin y al cabo sobre el eje de los alemanes y las fuerzas que hacían posible que la guerra estuviese ahí casi que parada. Si no hubiesen entrado los americanos, la verdad no sé qué hubiera sido. El caso es que los vencedores se preocuparon muy mucho de humillar al vencido y esa es una cuestión que la verdad no es nada buena porque al vencido solo se le ocurre pensar en la venganza una vez tras otra, día tras día, en la venganza por la humillación sufrida. Entonces, pues una de las razones por las que hubo Segunda Guerra Mundial era porque el pueblo alemán entre otras cosas pues entre otros muchos factores pues estaba un factor de venganza. Y la verdad yo siempre les pido a mis alumnos que cada vez que obtengan una victoria tanto en deportes como en otras cuestiones si tienen al rival enfrente no lo humillen. No lo humillen porque hay que saber ganar y también hay que saber perder. Entonces, con el fracaso y con el éxito hay que saber tomarlo en su justa medida. Cosa que es muy difícil, la verdad. Pero si tenemos un alumno por ejemplo que ha tenido un fracaso grande, un fracaso casi que global, hay que enfocar esa cuestión hacia el sentido común. Y el sentido común nos habla de que tal vez un paso atrás sean dos para adelante. Entonces, en el caso de repetir, por ejemplo, y de asumir ese fracaso, el repetir significaría un tomar impulso hacia adelante, hacia ir hacia mejor. Y el saber y aprovechar lo que se ha dado para seguir y tener un mayor éxito. Muy bien. Siempre moviéndonos en este ámbito de la escuela y de la educación, ¿cómo debiera ser la educación en sentido común desde la escuela y desde el hogar? Pues, la educación debería ser integral. ¿Qué quiero decir con integral? Debería ser en cuerpo, mente y espíritu. Es decir, lo que se educa en el hogar debería ser lo mismo que se educa en la escuela y viceversa. Si no hay apoyo, si no hay un círculo que se cierra, el alumno en esta cuestión ve que hay ciertas distorsiones de la realidad. No es la misma realidad la que me dan en casa que la que me dan en la escuela. Entonces, esas distorsiones hacen que el alumno no se sienta cómodo y haga de su capa un ensayo. Entonces, tiene que haber una comunicación fluida en el hogar y en la casa para que esa educación sea absolutamente integral. Si a ello le añadimos un componente religioso, espiritual, que también se siga en la escuela y en el hogar, sería maravilloso. Añadimos un elemento nuevo. ¿Tiene alguna relación la disciplina con el desarrollo del sentido común? Pues sí, tiene mucho que ver la disciplina con el desarrollo del sentido común porque evidentemente el ser humano no aprendemos nada más que a base de palos y maduramos pues a base de tener errores y de rectificar esos errores. La disciplina está no más que para castigar sino para redimir esos errores. La disciplina debe ser encauzada para que el error que se ha cometido primero se enmiende y segundo no se vuelva a repetir. E incluso si se dé una oportunidad para que ese castigo que implica la disciplina no se cumpla si la enmienda no solo enmienda el error sino que hace algo mucho mejor. Es una disciplina redentora que nosotros llamamos en nuestro centro. Si el alumno ejerce esa disciplina redentora en la cual no solo enmienda el error sino que hace algo mucho mejor y el castigo ya no tiene lugar porque las cosas se han arreglado mucho mejor que lo que estaban antes el alumno comienza a crecer en su psicología y en su crecimiento tanto personal como espiritual. Entonces el sentido común se va educando poco a poco y ese sentido común hace ver que las cosas que están mal tienen una razón y que luego enmendarlas y hacerlas mucho mejores tiene un esfuerzo. Como se implica un esfuerzo y el ser humano tendemos a no hacer esfuerzos cada vez el sentido común se implica y se hace mucho mejor. Darío ¿tiene sentido común la educación actual? La verdad es que la educación actual está un poquito rebotada. Ya desde el Estado o desde el sistema educativo se nos cambia de sistema valga la redundancia cada dos por tres. Yo me acuerdo que estuve con el sistema de la ley del 73 para aprender a ser profesor estuve con la LOXE luego entró la LOE y ahora tendremos la LOMCE. En mi corta vida he vivido ya cuatro sistemas educativos no, perdón cinco sistemas educativos porque también me he olvidado de la LOE y como profesor que llevo 13 años pues he vivido cuatro sistemas educativos entonces no hay sentido común ninguno ninguno. que persigue el sistema porque finalmente queremos formar profesionales antes que personas o personas antes que profesionales. Pues mira esa es una pregunta que viene sobre todo desde el sector de la industria me explico en el sector de la industria han llegado a tener personas cualificadas en conocimientos pero sin ningún sentido común cada vez piden más personas todoterreno que sean capaces de adaptarse al cambio que tengan una cierta responsabilidad y un cierto respeto te doy un ejemplo una persona que conozco muy íntimamente de mi familia trabaja en una industria en un cargo medio y bueno pues tiene que hacerse cargo de 50-60 personas y esas 50-60 personas él ve que muchas veces entran y salen entran y salen están contratadas no están contratadas están contratados no están contratados hasta que se pone a mirar por qué y baja a la fábrica y toma contacto con esas personas y resulta que un buen día las fiestas de la ciudad pues al día siguiente no aparecen tres o cuatro y por qué no habéis aparecido qué ha pasado porque es que ni siquiera habéis avisado es que estaba muy cansado tenía una resaca tremenda no podía venir tú imagínate hemos estado cuatro días de fiesta no podía venir estaba hecho polvo si hubiera venido es fatal cuál fue la respuesta de esta persona pues decirle pues sube allí al departamento de recursos humanos porque la verdad tiene una cartita para ti entonces evidentemente una persona con sentido común si falta un día de trabajo después de un día de fiesta pues evidentemente está mostrando que tiene una carencia absoluta de ese sentido común entonces lo que quieren ver con estas cuestiones de formar profesionales sobre todo para la industria o el sector servicios es que estos profesionales no solo tengan respeto no solo tengan responsabilidad sino ciertas competencias y hay ocho competencias básicas en las cuales lo que se está pidiendo al fin y al cabo es que el alumno que termine el proceso educativo el sistema educativo sea cual sea el momento en el que termine sea una persona responsable y con sentido común formar profesionales no es lo mismo que formar personas podemos llegar a la conclusión de que educar en sentido común hará finalmente mejores ciudadanos mejores personas sí y no porque tiene varios peligros educar en el sentido común no es lo mismo para ciertas personas de cierta ideología el sentido común que para ciertas personas de otra cierta ideología entonces siempre educar en el sentido común yo creo que debería relegarse no a un sistema educativo no a el Estado sino más que nada al hogar educar en el sentido común desde el hogar por y para el hijo o la hija que se tenga entonces ahí sí que podemos hacer hincapié en que se debe de mejorar no solo el sistema educativo sino toda la sociedad como decía Olof Palme la mejor manera de que no haya gente en las cárceles es tener una sociedad más igualitaria entonces teniendo una sociedad más igualitaria teniendo una sociedad en la cual todo el mundo tenga las mismas oportunidades el sentido común se puede educar mucho mejor ¿es la educación un título o se puede tener educación sin tener título? Se puede tener educación sin tener título desde luego yo siempre me acordaré del caso de Miguelito el bien hecho que era una persona que había pasado toda su vida en la calle como diríamos un vagabundo no tenía formación apenas sabía leer era semi-analfabeto y cuando me pidió la oportunidad para hablar en un momento dado a un grupo determinado la verdad es que yo le tenía precio pero me hacía dudar si le debería dar esa oportunidad o no y le di una oportunidad muy pequeña y en esos 5 o 6 minutos en los cuales habló habló como la persona mejor instruida habló como nunca antes había hablado y la verdad eso no se lo dio ningún título se lo dio el sentido común Darío ¿qué es la noción de responsabilidad social en los docentes? ya que hablamos de la docencia pues verás la noción de responsabilidad social en los docentes pues se puede resumir brevemente en que no solo el hogar debe de educar sí que es la parte más importante de la educación pero no nos podemos escabullir los docentes en que la educación solo debe de ser en el hogar no porque al fin y al cabo los alumnos pasan pues cerca de 8 horas al día con nosotros entonces en el centro debemos de estar todos unidos porque si bien es cierto que un profesor no está todas las horas con el alumno pero sí que es cierto que la institución sí que está esas 8 horas y todos los que trabajan en la institución deberían de llevar el mismo camino y la misma línea entonces la responsabilidad social de los docentes tiene que ver en esa línea en trabajar como un equipo en trabajar también en equipo con el hogar en que el hogar sea una extensión de la escuela y la escuela sea una extensión del hogar y eso nos llevaría a tener una sociedad mucho mejor Darío mi última pregunta el sentido común ¿nace o se hace? pues esa es una gran pregunta que se llevan haciendo desde los tiempos de los griegos y la verdad mi opinión yo creo que todos nacemos con algo de sentido común desde luego sería lo que en otros ámbitos llamaríamos conciencia y desde luego esa conciencia o ese sentido común se tiene que educar pero sin duda alguna todos nacemos con algo de sentido común se dice que las mujeres tienen más yo también lo creo pero la verdad nosotros también debemos de aprender esa cuestión muy bien muchas gracias Darío Sangüesa profesor de secundaria por acompañarnos en el programa de hoy y darnos un poquito de luz encantado de estar aquí en este sentido muchas gracias los niños y niñas de hoy son los hombres y mujeres de mañana posiblemente la mayor responsabilidad que tenemos es la formación de las futuras generaciones y está claro que en esa formación no puede faltar el sentido común eduquemos en sentido común a través de la coherencia a nuestros niños y jóvenes desde el hogar y desde la escuela vamos en estos momentos a ver el resumen de las principales ideas del programa de hoy en nuestro espacio en pocas palabras vamos a ver el programa de hoy Nos vamos ya, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hopmedia.es, en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta y por supuesto la página web quecurso.es, donde encontrarán interesantes cursos totalmente gratuitos. Además ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día al correo electrónico info arroba hopmedia.es. Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto.